Muy buenas a todos chicas, soy Nanashi y nos encontramos en el que sea posiblemente el último episodio de Super Mario Bros. Wonder Y continuamos justamente donde lo dejamos en el capítulo anterior, en el cual entramos por fin en el castillo de Bowser Y completamos unas cuantas partidas, y por supuesto tuvimos una pelea final contra Bowser Pero no fue una pelea normal, sino que fue un concierto espectacular que nos preparó Bowser fue la hora increíble, me gustó muchísimo, aunque la batalla final me la esperaba, no sé, diferente Una pelea contra él, y no saltando y apretando un botón, pero bueno Finalmente lo derrotamos, conseguimos todas las simillas de reina Y ahora toca ir a por el nivel secreto que es el maratón final Y por supuesto también toca conseguir todas y cada una de las insignias El cual como dije, al conquistar el castillo de Bowser Si después de derrotar a Bowser vamos a una tienda Poplim Podremos comprar las últimas 4 insignias ajules, el cual ya quedarían desbloqueadas en la tienda Que aquí las tenemos, la insignia todo elefantes, todo fuego, todo burbujas Que como podéis ver en todas sus descripciones, el efecto es el mismo Y si yo por ejemplo, en un nivel, me equipo esta insignia de todo elefantes Pues todos y cada uno de los potenciadores que consigamos en dicha partida Únicamente serán elefantes Si nos ponemos estas, pues serán flores de fuego, flores de burbujas o taladros Que no está mal la verdad, por si quieres completar todo el juego a lo mejor con elefantes O con esta, con esta, con la otra, no está mal la verdad Y por supuesto las compraremos todas Y diréis, si no te llega Pues sí, lamentablemente me quedan muy pocas monedas para comprarme la última y tenerlas todas Pues no os preocupéis porque investigando también los niveles he descubierto Que han aparecido estos niveles dorados en cada uno de los mapas En los seis mundos y en el archipiélago Que son bonificaciones doradas para conseguir monedas Así que vamos a averiguar si esta y las demás son las mismas o son diferentes Así que vamos allá, vamos con la primera del primer mundo Y a ver qué es esto Aquí tenemos en la primera lluvia de monedas bonificación doradas Y ya que estamos, aprovechamos y probamos una de las insignias nuevas Dicho el nombre, supongo que únicamente habrá que conseguir monedas No sé si hay que conseguir semillas ni eso No hay que conseguir ni semillas ni monedas ni nada Únicamente hay que disfrutar y conseguir monedas Vamos, dame, la puesta se mueve Un, dos, un, dos, un, dos Nada, nada y asombre Vamos, amigo Toma, 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 toma Bueno, 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 bueno ¿Y esto qué es? Toma, me encanta esto Un, dos, un, dos, un, dos Dame, 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 dame Pues hemos llegado a la cien casi Ya está, hemos llegado a la cien Ole, uy, guau Hemos llegado, creo que justo, sé Está saliendo todo perfecto Ahora sí, vamos a comprar la última medalla que nos queda Que es la del taladro, aquí está Y os preguntaréis, ¿ya las tenemos todas? Pues no, nos falta únicamente una medalla secreta Y diréis, ¿cómo se consigue? Pues muy fácil Esta medalla se consigue al completar el maratón final O el nivel secreto que se desbloqueó Al completar todo el hin por hin Y, por supuesto, iremos ahora Pero, antes de ir al nivel secreto Vamos a comprobar si estos niveles de bonificación de monedas Son todos iguales o diferentes Porque, como ya os he dicho, en cada uno de los mundos Ha aparecido esta bonificación Así que, vamos a comprobarlo Porque, no sé si para completar el juego al hin por hin Harán falta que haga estos niveles Porque, visto lo visto, parecen todos iguales Así que, cuando acabemos este Y esta música es el maratón final Vale, sí, visto lo visto Y iremos al nivel secreto Ah, que recuerdas esta musiquita Bueno, también de paso conseguimos vidas Que las vidas supongo que nos harán falta Así que... Y de paso también conseguimos Bueno, consigo monedas flor Que para también conseguir el hin por hin del juego Hará falta comprar los carteles esos Que se venden en las tiendas Y que aún me quedan muchísimos por conseguir Bueno, por comprar, en este caso Ah, vale, desaparece Vale, así que solo tienes una oportunidad, eh Uy, uy, uy Pues cuidado, eh Así que aprovechar y coger todas las monedas, eh Vale, pues a ver Vámonos al... Aquí está, mundo especial Para completar también el juego al hin por hin Hay que comprar estos carteles Pero a mí aún me quedan muchísimos Tengo 82 de 144 Aún me quedan muchísimos Para completarlos todos Así que las bonificaciones estas de monedas Me irán genial para conseguir monedas más rápido Pero ahora a lo que vamos Aquí es donde estaba el último nivel Pero como os he dicho Ha aparecido otro camino secreto Aquí está Que nos llevará aún más arriba Que esto no sé Si sale en el mapa Pues no No sale en el mapa Qué curioso Bueno, eh... Gente Aquí está el maratón ultrafinal Insignias a examen Dios Y por supuesto tenemos miniatura Se ve complicado Y únicamente el que consume la semilla Pero cuidado Porque también es dificultad Cinco, eh Así que mucho Mucho cuidado Pues vamos allá A completar el nivel secreto Y por supuesto A conseguir esa Insignia secreta Let's go Pues lo de siempre Haré unos cuantos intentos con vosotros Una insignia Me la han cambiado Y después Si tardo mucho Pues iré probando Hasta completarlo Vale ¿Por qué me han cambiado la insignia? Ay Dios santo ¿Qué es esto? Me cago en tu madre Pues bien Vale, empezamos Menos mal Menos mal Que tengo vidas ¿Y cómo hago esto? Ay Vale, ah Vale, vale, vale Vale Ay Me cago Me cago en la madre Que No Me he equivocado de botón Vaya muriando Dame, dame Dame Mira, se agradece No Joder Casi siempre la cago, eh Ay, ay, ay Ay, ay, ay Moneditas por favor Dame esto Joder, tú Estos bichos los odio Me cago en su día Vale, vale Tranquilidad por favor Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad Ves una vida Se agradece No Joder Joder Estas piedras Mira que son Tocanarices Estas Estas rocas asquerosas Del espacio O lo que sea Venga ya Me cago No Yo religio Ah, no Espérate Que hay que conseguir Tres monedas Y la banderilla Ay, dios Me cago En su día Ahora vamos Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Vale, vale Vale, a ver Es empezar el nivel Y ya se complica Joder Y mira que estamos En el principio Y aún así Se me complica la cosa, eh Eh, me cago Es que Esto que es Estas piedras Me están tocando Mucho las narices, eh Lo malo es que Son indestructibles No se puede hacer nada Únicamente Se pueden quemar Pero aquí en el aire No puedo quemarlas Y aquí estoy obligado Sí o sí A coger estas Las flores Porque si no El veneno me mata No puedo No puedo No sé Bueno Bueno Cállate, cállate Mejor cállate Cállate Vamos No Uy, qué tensión Por favor Yo por favor Que sacame ya, eh Menos Uy, uy, uy Qué timing Qué timing Vale Por favor No quiero monedas Ay, ay, ay Ay Toma Asqueroso Que he llegado Toma Vamos Baja Que hice la tres Maldita piedra Asquerosa Bueno Primera parte Completada Ah Mira Te van cambiando Las insignias Vale Esto era La de saltar Vale Cállate la boca Por favor ¿Cómo lo he dicho? Tira, tira Ah, vale, vale ¿Y cómo quieres que haga esto? Sí, claro ¿Y esto qué? Vale Entiendo 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 Vamos Vale Ah, no sabía Vale No sabía que se va a hacer esto Vale Ay ¿Qué se va a hacer mi tú? Esto Buah Y Chikpun No No, no hay Chikpun Ay, no Hay que completarlo Es como el maratón anterior Hay que hacerlo seguido Buah Este ma Este ma Agente Acabará conmigo Dios Por lo menos Un Chikpun ¿No? En cada parte Ay, Dios santo Esto es mortal Ah, joder Vale A ver Bajamos 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 Tranquilidad Tranquilidad Por favor Por Es que no puedo No puedo No puedo No puedo Que les costaba poner un Un checkpoint Por lo menos Joder Es que soy pequeñísimo Un checkpoint A ver No les costaba nada Poner un checkpoint En cada insignia Es que esto ¿Qué pasa? Doy gracias a que te da Una seta Por lo menos Porque, joder Vale, 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 vale Tranquilidad Por favor Tranquilidad Vale Vale Es que no se puede No se puede No se puede No se puede Vale, vale, vale Quita, 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 quita Ya está Ya está Ya está No voy a Sí Dame, dame, dame Dame, dame Dame, dame Bien Hemos llegado He llegado Una setita Por favor Una setita Pero es que no Es que No te dan Ni chepo y ni setas Madre mía Qué complicado Lo ponen Cállate, cállate Cállate Una setita Vamos Vamos, vamos, vamos Perfecto No Me calla Ay, me cago en el veneno asqueroso Me cago en el veneno asqueroso Ven aquí, asqueroso Dios, ojalá matara esa planta asquerosa, eh Ojalá quemarla No Si es que, si es que Si es que No me dura nada la seta El botón No me dura nada Tranquilagas por esta vida No, si es que ya muero Ya muero Consigo una vida para perderla Esto es increíble Si es que no se puede No se puede No se puede No se puede A ver, por favor ¿Por qué veneno? ¿Por qué veneno? Si es que no lo entiendo ¿Por qué tenía que ser veneno? No podía ser agua, no Veneno tenía que ser Ay, no me fío de estos No No, no, no Había que hacer un salto Había que hacer un salto con el culo Joder Uy, yo, yo Vamos Timing perfecto Timing perfecto Timing perfecto No No Joder Es que no puedo Yo es que Ahí siempre pierdo El poteo mallador Joder Qué asco Me da igual perder todas las vidas Pero por favor Quiero mantener el champiñón Tanto miedo Uy, uy, uy Casi No Joder Lo he visto Lo he visto Ay, me cajo No sé cómo no me ha matado eso No sé cómo no me ha matado eso Oh, oh Le he pasado Le he pasado ¿Cómo? Voy a... Ah, vale, vale Salto Ay, me lo he pasado Me lo he pasado Me lo he pasado Ay, yo estando de comiendo Tengo miedo No ¿Qué es esto? Ay, ya, ya Lo que faltaba Vale, vale Delfín, delfín Ay, vale, vale Ya está, ya está Ya está Una setita, por favor Una setita Una setita Una setita ¡Moleda! Ah, vale La tenemos, la tenemos Tenemos la primera Tenemos la primera Que viene, que viene Que viene, que viene Que viene Bien, bien, bien Una bendita No No Vale Vale No No No, por Dios Aquí no Ay, 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 ay Vale, lo importante Ya tenemos una moneda Júper ¿Cómo se complica, eh? Cuanto más avanzamos Más se complicará Dios Dios ¿Cómo se nota que este es el nivel El último nivel de todos? No No Ya he perdido el poder Y lo malo Y lo malo es que este nivel Porque si tuviera la insignia esta De rebotar en el veneno Tendría una oportunidad Pero como no puedo Me da rabia eso Y odio más ser pequeño Lo odio No Venga ya Se ha resbalado Se ha resbalado Se ha resbalado Por Dios Se ha resbalado Me cago en este juego Vale, 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 vale Vale, vale Tú mejor calla a ti Porque qué ganas tengo de matarte Bien Llegamos a la parte de la electricidad Quieto, quieto, quieto Quieto Vale, aquí con tranquilidad Tranquilidad Tranquil Me cago en la madre Me cago Me cago en el maldito desarrollador Que ha hecho este nivel Joder Si ahora queda a gusto Que la mierda de nivel que ha hecho Joder Es para reventarle la cara A quien haya hecho este nivel Sin checkpoint Sin poderes Bueno, sin potenciadores Me cago en todo Espero que duerma a gusto Porque joder No me lo creo No me lo creo No me lo creo Vamos Lo mantengo Vale, vale Milagro 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 Mantengo la forma adulta Bueno, grande Como se llame esta cosa Vamos Cuidado 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 Vale, ahora Perfecto Neta Me cago No, por Dios Me cago en la plataforma Esta Ahora que por fin Había mantenido Mi estado grande Me cago No No ha saltado No ha saltado Le he dado Le he dado el botón de saltar Llegamos al agua Siendo grande Bien Bien Vale Ahora 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 Vale Bien 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 Uy, me falta una moneda Ahora Vamos Ay He llegado He llegado He llegado Que traboca Vale Llegamos Llegamos aquí Joder No puedo No puedo Con esto No puedo No puedo No puedo No puedo Es superior a mi Esa parte De la electricidad No se como Completar esa parte No Vale 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 No 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 Ahora Vamos No Venga Ya Estaba 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 Buah No se No se Si lograré Pasarme Este maratón Final No se Si yo Lograré Conseguirlo Lo intentaré Por supuesto Daré Mi mayor esfuerzo Pero Uff Uff No se Si lo lograré En este episodio A lo mejor Esto lo Parto En dos episodios Porque No Porque Actualmente Estoy grabando Esto A las dos De la mañana Y ya Hoy No se Si me dará Tiempo Así que Lo he dicho Si no lo logro En este episodio Mis disculpas Pero Yo por supuesto Lo seguiré Intentando Aún me quedará Un rato más No os preocupéis Vale A ver Aquí Ahora Vale Aquí Ya está Ya está Vale Vale Ya está Tranquila Tranquila Hemos pasado el agua Bien Ahora tenemos La insignia de la rara Vale Oh Ay no me la creo Checkpoint Vale gente Pues Vale Vale No sabía que había Checkpoint Vale Pues Esperad que a lo mejor Si que me lo paso Vale Vale Bien Bien Esto como va Así Salto Vamos Perdido esto No Vale Tranquila Por favor Una setita Por favor ¿Dónde está mi seta? Me han quitado la seta Salta Abajo Salto Vamos No Ahí ese veneno Que hay Que pinta ahí Ese veneno Que asco He perdido No Esperad Culpa mía Se me ha olvidado Salta No Yo no sé No sé Cáete Cállate A ver Lo bueno es que No Esa planta que hay Esto no estaba antes Lo bueno es que No hay tiempo Se agradece muchísimo Pero es que no salta Me cago No es asqueroso Si esto estáis viendo Que es complicado Ya veréis El El final Es una locura Buah Que estoy perdiendo Muchas vidas No Joder Estoy perdiendo Vidas muy Tontamente Muy Tontamente No Es que soy bobo Soy bobo Soy tontísimo Muy tontamente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy perdiendo Vidas muy Tontamente No No Joder 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 Esto sí Esto sí Que es ser De idiota No Pero ¿Por qué Se desengancha? ¿Por qué Se desengancha? Ay 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 Cállate No 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 ¿Qué hago? Ay Me cago en todo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? 18 vidas No Hostia Estas plantas Entre las plantas Y el veneno Me estoy cabreando Más en este nivel No lo podéis imaginar ¿Eh? Dios santo Qué asco Qué mal Mira Qué comida Hostia Qué comida Ay un tan asqueroso Sato Por favor Checkpoint Por favor Checkpoint Checkpoint Me cago en su madre ¿Qué es esto? ¿Qué les cuesta un checkpoint? ¿Esto qué era? No No Ay Dios santo No No Sí, claro Salta a tu contra la pared Entonces, joder Salta a tu contra la pared Buah A ver, no sube No fastidies Ay No, vale, vale No, venga ya Joder Joder Hostia Qué nerviosa me está No, no, no No, no Uy, 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 uy Gente Uy, uy, uy Me cago en su madre El veneno ¿Por qué tiene que subir? Ay, bueno, bueno ¿Y me tengo que volver a pasar esto? Buah Gente No sé si me lo pasaré Entre que esta parte ha acabado conmigo Y me estoy cabreando muchísimo No sé No sé si podré continuar Va a ver Llegamos Hostia, es que el veneno Buah Entre que esta parte es complicada Y que el veneno va subiendo Me pongo muy nervioso Joder 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 Bueno 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 No puede ser Vale Vale A ver A ver A ver A ver Uff Vamos Solo hay que saltar contra la pared No No he saltado antes He saltado antes Que asco Me cago en todo Lo bueno de hacer todos los intentos Es que ya le he pillado el truco A esta parte de las plantas Y el veneno Que me quedan ocho vidas Y aún me queda Joder Joder Pero por qué no salta Por qué no salta Por qué no salta arriba Joder Me cago en el bicho Tú asqueroso Volvemos al infierno Joder Joder Es que Estas bolas Qué pintan estas bolas Aquí Qué pintan estas bolas Ahí de energía Entre el veneno Que sube Las platas asquerosas Y la electricidad Esa parte Es imposible Si esta parte Ya me ponía nerviosa Esa va a acabar conmigo Lo bueno es que esta Mira Madre mía En esta parte Ya soy un experto Y volvemos aquí Al infierno Vamos Venga Popo Traga Cállate 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 No Pero venga ya Rebotan su cabeza Por Dios Joder Joder Y ahora llega tarde Joder La planta piraña Me cago en todo No puedo No puedo No puedo No puedo Me quedan cuatro vidas No Por favor No Por favor Si ya lo tenía Este nivel No 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 Pero por No Por qué no rebota Con la semilla Por qué No rebota Con la semilla No entiendo Este juego Vamos No 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 sé qué ha pasado No No ha llegado arriba Con el salto No ha llegado arriba Con el salto Por esa última vida En la segunda parte Os lo prometo Aunque tarde Toda la noche Lo seguiré intentando Hasta llegar Hasta el final De esta maldita Partida Ya veréis que Que cuanto más continuemos Más Más infierno Tocará Confío Confío en esta última vida Se confía Se confía Vamos No que salga No Vaya Pues acabó No 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 Espera Ahora sí Perdón Última vida Última vida Vale No he hecho nada Oh Espera Espera Espérate Que conguero Vamos Vamos Se puede Gente Se puede Vamos Vamos Nos quedan dos oportunidades Se puede Se puede conseguir Cogerte Cogerte La boca Cogerte La boca Vamos Traga Vamos Si el veneno No subiera Vamos No 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 sé Ahí Esa 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 No sé Que hay que hacer Una Milita Más Hay 86 Monedas No me lo creo Vale Gente Ahora Sé que Sí Última Caíte Caíte Ahora Sí que Sí Última Vida Repito Esta es La primera Parte Os prometo Que si ahora Muero Cuesta lo que cueste Llegaréis al final Aunque tarde Dos semanas enteras Pero os lo prometo Que os lo subiré El final Así que Uff Desearme suerte Vamos allá Uy Pensaba que moría Vamos Vamos Escupe No Vaya por el zoom No Caíte No te rías No te rías No te rías No te rías Ni si ahora No te rías Presidente Gracias.